Música Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos el plan de fe, y le decimos, no todo en la vida nos va a salir bien. Habrán fracasos, habrán tropiezos, habrán pruebas que tendremos que pasar. Debido a la persistencia y a las ideas que uno solidifica, es donde viene el éxito. Y lo principal de ellos, nosotros que les damos acá, es confianza, seguridad, y una de ellas, que todo lo que tenemos que hacer, siempre con la voluntad de Dios. Música Ya casi llegamos a la luna, cambio. La nave central recibió su mensaje, cambio. ¡Wow! Niños, nos vemos por la tarde, debo irme a trabajar. Papá, ven a jugar con nosotros, nos hace falta un piloto. Sí, papá, quédate. Oh, no puedo quedarme, saben que debo de ir a trabajar hoy. Pero, puedes faltar un día, nunca faltas. No puedo faltar, hice un compromiso y di mi palabra. ¿Diste tu palabra? Sí, eso quiere decir que debo cumplir. Hagamos un trato, si ustedes ayudan a mamá en casa, cuando llegue del trabajo, iremos todos por un helado. Sí, te doy mi palabra, papá. Yo también, palabra de honor. Mami, Mateo y yo sacamos la basura y barrimos la sala. Muchas gracias, me da gusto cuando cooperan en casa. Le dimos nuestra palabra de honor a papá. Es importante que aprendan a cumplir sus compromisos y promesas como Dios, que prometió cuidarnos siempre. ¡Y lo ha cumplido! Yo quiero darle mi palabra a Dios, de que guardaré los mandamientos y seré obediente. Cumplieron con su promesa, ahora disfruten de su helado. Pidámosle a Jesús que nos ayude a cumplir siempre nuestras promesas, así como Él, que siempre cumple lo que promete. Se ve delicioso el helado de Estela y también el de Mateo. La responsabilidad de la familia es la capacidad de responder a las necesidades básicas de la misma, con el fin de obtener armonía y crecer en la relación con Dios. Así comenzamos nuestro segmento Zona de Reflexión. Y vio Dios que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todos sus designios y los pensamientos del corazón de ellos eran continuamente solo de mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió el corazón. Ahí miramos la primera responsabilidad. Dios hace una creación para determinar un propósito específico. La responsabilidad es una asignación. Dios nos asigna desde un inicio una responsabilidad. Muchas veces nosotros venimos y llegamos a una etapa, y cuando las cosas no van saliendo acorde a lo que nosotros tenemos planteado, entonces la responsabilidad que nosotros tenemos se convierte en un fracaso. Y eso nos acusa a sí mismos. A veces nosotros podemos decir, como pastor tenemos proyectos en la iglesia, y queremos que las personas todas se conviertan a Cristo, todas perseveren, todas estén de manera continua en los caminos del Señor. Y cuando miramos eso, miramos que las personas se van debilitando, se van apartando, no por no haber una palabra, sino porque no adquirieron una responsabilidad. A veces nosotros adquirimos responsabilidad por gratitud, y a veces recibimos responsabilidad por remuneración. A Moisés le hizo una pregunta a su suegro Hetero una vez, dice que la multitud era grande y que Moisés se ponía en medio del pueblo, y que él atendía a todo el pueblo. Y le dijo una vez el suegro, le dice, yo veo que te estás desgastando demasiado, veo que todo está simple, está sobre tus hombros. Y a veces nosotros creemos que la responsabilidad tiene que estar sobre nuestros hombros. La asignación designa que también tenemos que delegar, y eso es lo que nosotros hemos aprendido muchas veces. Y es ahí donde nosotros entramos en el fracaso de nosotros mismos, donde nosotros nos vemos como personas fracasadas, donde nosotros nos vemos como personas acabadas, y decimos, ya no puedo más. ¿Qué voy a hacer yo como persona? ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Qué voy a hacer yo si esto no está dando resultado? Si a mí me peden respuesta, si me hacen una estadística de lo que yo estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo? A veces nosotros queremos entregar cuentas al hombre, más a Dios, y que le estamos entregando cuentas en cada momento de nuestra vida. La responsabilidad afecta de manera muy positiva a la construcción de la propia identidad, la autoestima, la autonomía, y la independencia. La responsabilidad compartida en la familia consiste en el reparto justo de las tareas y el desempeño de actuación coordinada. Muchas veces, para poderlo cultivar dentro de la familia, esto viene siendo como un ejemplo que nosotros y un legado que venimos dejando. porque a veces nosotros comenzamos proyectos por decir queremos estudiar y a medida que va pasando el tiempo no jornamos una carrera. ¿Por qué? Porque nos decaemos, después decimos nos sentimos inseguros. Una de las cosas que afecta es la inseguridad, la falta de comunicación que un padre, una madre, un consejero, un pastor, un amigo pueda tener para poder influir en aquella persona. A veces nosotros nos sentimos estar solos. Y ese es uno de los grandes problemas que hoy en día podemos ver que muchos de nosotros estamos viviendo tiempos en el cual, tiempos depresivos. Y es ahí donde nosotros perdemos el enfoque de la responsabilidad que tenemos. Si somos padres, sabemos que tenemos que salir adelante. Siempre venimos y decimos, bueno, el problema sociopolítico que se está dando, eso es económico, que se está viviendo, eso nos está afectando, eso ha destruido muchos hogares. Pero cuando nosotros venimos y comenzamos a entender que el plan de Dios es que nosotros dependamos meramente de Dios. A veces nosotros decimos vivir en fe o vivir en la confianza del Señor y es ahí donde Dios nos va a probar porque tal vez de tener un salario, de tener este recurso a depender de Dios, eso es algo sumamente maravilloso porque uno dice, bueno, voy a depender de Dios, pero, ¿y qué? Yo los 15 agarrabo un salario, yo los 30 agarrabo un salario. ¿Qué mi familia me va a demandar? Entonces, cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos el plan de fe y le decimos, no todo en la vida nos va a salir bien, habrán fracasos, habrán tropiezos, habrán pruebas que tendremos que pasar. Para fomentar la responsabilidad hay que trabajar diversas habilidades como la perseverancia, la asunción de tareas, el pensamiento crítico, la capacidad para tomar decisiones, la motivación o la organización del propio tiempo. ¿Cómo hacerlo con tus hijos? Primero, dale cierta independencia en el día a día. Deja que decida, asígnale tareas en casa, sé un ejemplo, ayúdale a pensar por sí mismo y reconoce sus logros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! En mi caso personal, yo me convertí en Cristo hace casi unos 20 años atrás. Y yo siempre le reclamé a Dios por qué llegué tan adulto, o sea, por qué tan viejo, decía yo, ya, por qué Dios me llamó a este tiempo. Pero Dios me hizo pasar un proceso tan grande en mi vida, de haber pasado 25 años en una adicción, 25 años atado a un alcoholismo, 25 años de ser un drogadicto, 25 años de ser una persona que estar en la calle y no valer nada, dormir en la calle, comer de los desperdicios de la calle, hacer la cobija, la casa, un cartón. Y ayer me encontraba algo sumamente bonito, algo que Dios me recordó de dónde, dónde están mis inicios. Yo me detuve a saludar a un joven y me dijo, ya no puedo más, necesito una ayuda, necesito una mano, necesito un consejo. Y sobre todas las cosas en este momento, yo no necesito que me dé para un trago, necesito un abrazo. Y eso quebrantó mi vida. ¿Por qué? Porque me acordé que en el momento que yo lo necesité, en el momento que yo lo busqué, lo encontré de parte de Dios. Nadie me predicó, nadie me habló de Cristo, no era una persona agnóstica. Sin embargo, cuando yo conocí a Cristo, entonces yo dije, tengo una responsabilidad. El primer compromiso que yo hice, decirle a Dios, fue, si tú me ayudas a salir de todos estos vicios, que por años han marcado mi vida, desde muy niño, una edad de 9 años. Imagínense un niño comenzando a vivir la vida, a tener una niñez, pasar a una adolescencia, y siendo ya un adicto, y después de que Dios le cambie la vida, de la noche a la mañana. Un 17 de diciembre se dio un acontecimiento, esto marcó mi vida. Un 22 de diciembre salgo de donde estaba, producto de un accidente, había caído detenido, y cuando Dios me, yo le dije, Señor, yo no te conozco, no sé quién eres, nunca te he visto, nunca he hablado, pero yo quiero tomar una responsabilidad contigo, y la responsabilidad está sobre un cambio y una asignación. Cámbiame, quítame todo, no quiero volver a fumar, no quiero volver a beber, no quiero volver a drogar. Quiero ser un padre para mis hijos, quiero ser un esposo para la mujer que tú me diste, una mujer que ha estado conmigo 35 años, que ha visto las dificultades de la vida, que ha sufrido mucho, que ha aguantado hambre, que ha aguantado vergüenza, ver al padre de sus hijos a una esquina, por meses, sucio, de choro, descalzo, pidiendo para poder ingerir un trago, y saber de que solamente el poder de Dios podía ser eso. Entonces, cuando nosotros venimos, uno adquiere una responsabilidad distinta. Servirle a Dios, hoy entiendo yo que mi mayor responsabilidad está en hablar de él, en llevar a esa persona como a este joven que ayer me salió y me dijo, no tengo nada. Yo le dije, espérame, regreso, regresé, me fui a mi casa, y le llevé un plato de comida, y le digo, esto es lo que tengo en este momento, más no te puedo dar. No tanto la comida necesito, necesito su amistad, necesito un consejo. Yo no quiero ir a un lugar donde me atiendan mal, yo no quiero ir a un lugar donde porque yo ando hediondo alcohol o tal vez porque no me ha aseado, me desechen. Y esa es la responsabilidad pastoral que uno tiene. Y así, igual, uno se la va inculcando a sus hijos, a su familia, sabiendo que todo lo que uno recibe, la Biblia dice que si por gracia recibiste, por gracia vas a tener que dar. Y eso nos hace una persona diferente. Ahora te compartimos algunas frases que podrían ayudarte a desarrollar la responsabilidad en tu día a día. El novelista, dramaturgo y letrista brasileño Paulo Coelho opinaba que vivir es tomar decisiones y asumir las consecuencias. El poeta, naturalista y pensador alemán Johann Wolfgang von Goethe afirmaba, nadie sabe lo que hace mientras actúa correctamente, pero de lo que está mal uno siempre es consciente. El abogado, político y pensador indio del siglo XIX y XX, Mahmah Gandhi, aseguraba es incorrecto e inmoral tratar de escapar de las consecuencias de los actos propios. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, consideraba que la mayoría de la gente no quiere la libertad realmente, porque la libertad implica responsabilidad y la mayoría de las personas tienen miedo de la responsabilidad. Y no podemos negarnos a la responsabilidad que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha llamado, es por un plan. ¿Vamos a tener pruebas? Sí, vamos a tener pruebas. José fue uno, fue vendido, fue enjuiciado, fue encarcelado, pero un día se encontró a dos hombres y le preguntaron de un sueño. Y José le dijo al panadero, yo veo sobre tu cabeza un canastillo, yo veo una copa, le dijo. Y el copero lo volvió a su lugar, al otro tuvo que recibir la muerte. Y al tiempo dice que el copero se olvidó de José, pero vino un día y dijo, su señor le dijo al faraón, yo tuve un sueño y este sueño está de esta manera. Y no hay nadie en la tierra que me lo pueda decir. Y dijo, aquí hay un hombre, se llama José. ¿Y qué hicieron? Cambiar las vestiduras. Cambiar las vestiduras es cambiar nuestro interior, cambiar nuestra personalidad, cambiar nuestra mentalidad. De ser una persona negativa, ser una persona positiva. En la vida vamos a tener muchas pruebas. En la vida vamos a tener muchos tropiezos, muchas decepciones. La mayor parte de la vida van a ser decepciones. Pero al final de todo, vamos a tener una recompensa. Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno chicos, seguimos con el día de las profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Y qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, os gusta el fútbol, ¿verdad? Sí. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? Remontar. ¿Cómo? Remontar. Yo metería 5 goles. Y yo me los pararía todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo. Y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Y cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora, somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas. Y necesitamos de un equipo para remontar. Yo tengo un gran equipo. Mi familia. Porque me animan cada mañana para levantarme. Porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste. O me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro. Y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Y esta deliciosa repostería. Les invitamos a que continúe con nosotros, que pronto volvemos con más de nuestro programa Zona Positiva. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 nosotros estamos encima corrigiéndole. El lanzamiento tiene que ser por encima de la bola, del brazo, perdón. Entonces, ellos pueden tener un control incluso a dónde lanzar la bola, la parte, todo eso. Claro que sí. La práctica es lo que hace desarrollar la habilidad del niño. ¿Y con este boleo, por ejemplo, lo logran? Claro que sí, claro que sí. Eso es parte hasta para cuando van a pichar, cómo tienen que tener el ángulo de la bola con su pierna, de dónde sale, a dónde cae. ¿Importa el tamaño del guante que usan? Adaptación. Usted sabe que también a los recursos de los papás, pues los niños tienen que adaptarse y más que todo cumplir con el requerimiento de cómo viene el avance, el desarrollo, el aprendizaje. Sí, no necesariamente tiene que ser tampoco un guante de marca, no. Que el niño pueda tener la facilidad de poder coger bien la bola. Y la talla, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, acá, ¿de qué edad son los niños que estamos? Aquí tenemos niños de 8 o 9 años. Inclusive tenemos uno que acaba de venir del Panamericano, que se desarrolló en Costa Rica, del U10, Dere Alonso. Allá el muchachito anda, verdad, con su uniforme de Nicaragua. De aquí de nuestra escuela, pues ya hemos tenido bastante avance donde nos representan nuestro país. Si pudiéramos hacer entonces algunas demostraciones de esto que decía usted para que nuestros amigos televidentes tengan una idea del tipo de entrenamiento que ellos reciben acá. Ahora vemos que los niños están a una distancia mayor. ¿Qué les permite esto y cuál es la posición que ellos toman en esta? Ok, ok. La primera fue donde ellos tenían que tener balance en sus piernas, cobertura donde sale la bola para tirar por encima. Ahora lo que se hace es una distancia más larga, donde tiene que estar la posición lateral, ¿verdad? Donde van a tener su giro, cómo sacar la bola para poderla tirar a la altura del pecho. Más que todo es ya ir buscando control y fortaleciendo un poco más el tiro. Ese es el drink que tienen ahorita. Si usted observa, primero está lateral, lateral, agarra la bola, ahora me pongo lateral y tiro por encima. Exactamente, ahí. Entonces, de eso se trata. Primero es ir agarrando, calentando brazos, muñecas, mecánicas, siempre balanceo. Después van lateral ellos, donde van a girar su cintura, sacar su bola por encima. Ahí es. Sí. Y fortalecer el tiro, un poco más. Entonces, ahora esta posición, ¿qué es lo que hacen? Lo que están es fortaleciendo siempre el lanzamiento, cómo tiene que salir la bola, la distancia es más larga. Allá tienen que mover las piernas, el lanzamiento si viene bien malo, mueve piernas, dos manos y posteriormente pues se tira. Esa es la mecánica ahora que están, distancia más larga, movimientos laterales, dos manos, me pongo lateral, doy mi paso y tiro por encima. ¿Cuánto tiempo pasan en esta? Estos son de 15 a 20 minutos el trabajo del voleo, que es donde estamos, correcciones de este tiro, lanzamiento de la bola, el agarre y también los golpes que nos dan. Sí, sí, sí. Ah, pues sí. Bueno, puede haber otros rines diferentes, donde el niño cuando va en su picheo, marcando, uno, viendo la bola, dos, levanto tres, saco la bola, cinco y tiro. Pero eso ya se hace en posiciones de picheo. Sí. Y la distancia, o sea, como que es esto, aquí desde el montículo, ¿no? Más o menos, más o menos, no. Es que aquí se hacen voleo corto, voleo intermedio, voleo largo, ¿verdad? Y voleo largo con impulso. Entonces son cuatro tipos de voleo que ellos van dándose en cada tiempo de los voleo, pues. Bueno, muchas gracias, Angélica, por habernos hablado de este deporte tan bonito como es el béisbol y en particular que es importante que lo promovamos desde la infancia. Y qué mejor que un espacio creado por la Alcaldía de Managua en esta academia, acá en el Parque Luis Alfonso Velasque, donde los niños pueden venir a entretenerse, mantenerse sanos. Y sus padres pueden acompañarlos y disfrutar de este momento muy alegre, acá desde el Parque Luis Alfonso Velasque, en el Estadio Roberto Clemente. Nosotros llegamos al final de nuestro segmento Zona de Relajación. Se despide de ustedes, Liz Escoto. Hasta la próxima edición de nuestro programa Zona Positiva. Zona Positiva.